Rup, rup, pauchas cumbias Bien señores, puntualmente a las 21 horas aquí con mis cantantes, bailarinas Ya próximamente en el estado de Joda Stereo, tienen condiciones, tienen ganas Tienen ganas de entregar todo lo que ellas saben El talento que tienen para la locución, señores, entiéndanse ¿Cómo la están pasando chicas? ¿Bien? Super bien Ahí estamos, ¿viste? ¿Vos a... ñañita, buena ni te ve? ¿No me gustan las polcas? Si, yo le gusta interés Pues un poco por 97.5 No solo Arapó, Fidel, Martínez ¿Dónde tú? ¿Dónde tú? No, no, no No, no no, no No sé si te siento ¿Qué te siento que tenés con la polca? ¿Qué te gusta la polca? y ahora y y y y y y y y y Hemos llegado a la casa de la casa de la casa de la casa Hay una casa roja, una casa guapa, una casa de la casa y una casa de la casa de la casa ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Sangiru con menche? ¿Sangiru? ¿Sangiru? Hay una casa de la casa ¿Y por dónde? Es una casa de la casa He en el grupo 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 ¿Ch sittetes? ¿Hieres que hiciste? ¿Hieres que hiciste? ¿Hieres que hiciste? Sí, no es lo que hiciste No, no hay una casa Los de los campesinos de Juguarón Están los auténticos falsificados de Ciudad del Este El taite, sí Sí El cuarteto de Frecuencia Trio Está bien, sí ¿Vamos a ir a la Alemania de Valle? ¿Ibañez Roja o va? ¿Ibañez Roja? ¿Es un amigo de la Ñorza? ¿Es un amigo de la Ñorza? ¿Es un amigo de la Ñorza? ¿Vino Tuku? ¿Vino Yawa? ¿Vino Tuku? ¿Vino Yawa? ¿Vamos a ir a la Alemania? ¿Vamos a ir a la Alemania? No sé si es un amigo de la Alemania de la Alemania ¡Au! ¡No! No hay agua Entonces, si hay gusto con los asuntos o a la đaín con APC bar unter 97.5 y Nosotros también nos denunciamos al menor ¿Eso tal? ¿Por qué nos denunciamos? ¿Por qué? ¿Pero a ver si le ponemos de permiso? ¿Pero a ver si le ponemos de mi amigo? ¿O era mi amigo? O sea, ¿es mi amigo? ¿O era mi amigo? ¿Eso es una de las rocas? ¿Eso es un amigo? ¿Eso es un amigo? para que no te digas la gente de ahí no te ofrecen de ahí en el barco en el barco en el barco en el barco que no te has visto en el barco 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 marcelita cardoso ¿Entiendes? ¿Te repites bien? ¡Pinsta! ¡Ni decenas se mandó ahí! ¡Esa la hay madre! ¡Marcelita! ¡Marcelita! ¡Pinsta! ¿Con Z o con F? ¡Con F! No entiendes ¿Entiendes? ¿Entiendes? ¿No está en la isla? ¿En Ken ete Facebook? F, Facebook entre en Facebook, en Facebook ya por la onda en Messenger los famosos, y no contesto en Messenger en Messenger y yo puedo volver a la pantalla porque así no contestan mal Menos mal cuando he hecho amiga ahí Danger Fribillo en Messenger enseguida yo contestaba ¡Dios mío! ahí pegarle y hablarle a mí No puedo responder no puedo responder ¿Akey por haber hecho Asangiro? Añete ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? Sí, claro. ¿Se gustó? ¿Esta es? ¿Esta es? ¿Esta es? ¿Esta es? Ya te pones en tu mano. ¿Estamos en tu mano? ¿Estamos en tu mano? No me pones de respeto Sí, a Maliceo. Véchenme. Voy a pedirte tranquilamente a la coseta. Solo que ahora es con Instagram. Fista. Instagram. Instagram ahora escoja. Bueno, y volviendo al tema, chicas, hablando del serio. Están solteras porque quieren, porque son muy lindas y tampoco son muy interesadas. ¿Un iPhone para arriba no va a pedir? iPhone 11. No, mentira. Ni el intendente tiene. Ni el intendente tiene una seca. Es muy difícil. A partir de Samsung, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿A 20? Ya llegué a un teléfono. Una margarita. Es de los pitujos. Está claro. Evidente. Este es el teléfono de soltera. Un vibrador. Vibrador. Los muchachos. Marcelita Cardoso. Usa vibrador. 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 Inocente. Vibrador. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Usa vibrador. Medio comprensible. ¿Vos vas a usar vibrador? Yo suelo usar. ¿Qué tal? Me gusta luego. Ah, ¿te gusta? Cuando me llegan los mensajes vibran mi celu como ahora. Ah, entonces si te gusta. Me gusta. Entonces las dos usan... Vibrador. Bueno, pero por lo menos... ¿Vos vas a bajar? ¿Vos ahora te vas contando? Pero yo agarro eso y te lo hago vibrar. Sí. Encima sin palabras. Y bueno, las juventudes hoy en día van. ¿Van a ver Guarandipe? ¿Van a ver Guarandipe? ¿Porque el castellano de la Andrés Hachea? ¿Hachea? ¿Qué bien? Guarandipe, sí, ahí está. Sí, un peña de la Km 11, un día Marcelina Rosa Rivero. Ah, pues te vas a escribir a Yucua Borrata. Mateo Gamarra. Mateo Gamarra. Sí, antes como no. Ahí está. Ahí ponla con Marcelina Rosa. O sea, hoy votaste a él y no vio o no. O sea, antes de hoy votarlo en mi caso. Porque en Guarandipe... Pero hoy ponla mía antes hay votar. Sí. Dile calle, ¿verdad? Oye, ¿cuándo te postraron a mí? Para eso no es delicada. 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 O sea, ¿qué le gusta más que un voto? Lo va a ganar. Lo va a ganar. ¿Ticho? Dice, pueden dejar la juguaza de Marcelina. Ocuíles. Ese jefe ya ha faltado de los lados. Ya acá la juguaza de ese. Ya acá... Qué vinda es esa. Un empipipipo. Sí, sí. Ya acá lo voy a buscar esas. Sí. En el del suelo ya no hubo un bonazo de los mismos. Ya tienes una juguaza de un y militaño. no estoy pegando por Ibarra si es cierto dejen 10 yo ya voy a hacer tu llamada yo ya iba a estar acá así que, si, aquí tú le damos 2 saludos vamos a hacer después me tienes que poner oye, oye Patricia, Cris, Daniela, Cintia, Fabiana, Anchi y ya está este, este este, este este, este así que, vamos a ir hasta las 23, hoy vamos a ver por aquí, ahí también hacen saludos a algún novio alguno de los papás de la Fiscalía ven, ven, ven se puede hacer la vida, no se puede hacer la vida se puede hacer la vida acá está saludos a a ella está viendo las transmisiones en vivo de esta ventina señoras, me vuelan de radio argentina me vuelan de facebook me corté a la de internet me voy a ver me voy a poner me voy a poner minicarga ay, votado que te voy a poner a ser la milicarga es un último aviso para acá o un más radio, pero señora voy a poner yo voy a ir a que radio voy a poner, si de dónde pon ahí que estuve con posibilidad moto para arriba no, no a mí no me importa realmente no me importa pañete estoy con wifi, camión, pero lo que sea ¿y plata? no, tampoco no, no 3 por 10 mil en la esquina no, yo no soy culini no, no soy cuñado aquí 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 quieras contarnos en que lugar se enamoró de ti no, no, no puedo contar todo aquí la cuarentena aquí puede ser la única oportunidad ahí y te gusta el hermano de Juanchi mi amor mi vida ¿Dios mío? Dios mío Bendiciones, Iker Gael y Amujer ¿Os puedo mandar por prestaciones? ¿Os canciones más cuantos hermanos? 31 argentina No, hay que vayan 31 ¿Lo estoy conociendo? Es mi amigo ¿Con quién más hablo? ¿Y cuántas veces le conoce a una persona? Le conoce el lunes, martes, miércoles Ahora te conozco Se le conoce a la persona Pero cuando no te importa No le prestas atención Pero cuando te importa, le hacen un seguimiento ¿Ese es Moisés? O Moisés A eso no lo referimos No, es mi amigo recién O sea, mi amigo íntimo Puede ser mi amigo obvio Mi amigo obvio puede ser ¿Qué significa ser amigo obvio? ¿Qué incluye? ¿Amigos con besos? Amigos con derecho Con derecho ¿Y con izquierdo no? No se puede No se puede ¿Entonces Maraú? Yo también dije Ahí por la orilla Por la orilla Por favor Acá es blanco o negro No gris ¿Somos café o somos leche Pero no café con leche? ¿Café con leche? ¿Café con leche? No ¿O botas de vivo? ¿Te vas a botar allá? ¿Cobé? 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 Es igual de botar Primero amigo obvio Pero es mi amigo Es mi amiga Yo te estoy explicando nada más ¿Y él te invita a Tadito? Te digo que me voy a invitar ¿Y por qué no te invitas a Tadito? No me invita porque está lejos ¿Dónde está? Muy lejos No voy a decir dónde está ¿Dónde lejos? ¿En su baile? ¿Por qué ronco picó? ¿A dónde? Yo sé que él está viendo Está ahí Está viendo porque tiene ojos Obvio Puede ser Claro que todos tienen ojos ¿Verdad? Pero puede ser que no ¿Cómo tenés ojos para él? ¿Qué te gusta de él? Por ejemplo Su compañía Siempre hablábamos ¿En qué compañía vive? Tu compañía ¿Por qué peco? ¿A ver compañía? Claro ¡Campañeras con orgullo! ¿Por qué? Ahora sí Claro Me gusta porque Bueno ¿Te hablan castellano? En inglés, en portugués, lo que quieras. Y si hablamos las 24 horas de día prácticamente. ¿En qué hora vas a ir? No vas a ir. Hombre, son las gustas de hacer arriba. No, ahí sí lo voy a discutir contigo porque no es halagante. ¿Y cómo entonces 24 horas van a traer? ¿En qué hora vas a traer? ¿En telefonía? Tampoco las pavadas. ¿Te da por ejemplo los buenos días? Sí, claro que sí. ¿A qué hora? A las 6 y media de la mañana. ¡Pachita, calla! Sí, a las 6 de la tarde. ¿Ole era? ¿Mola de mensaje ya? A las 6 de la mañana ya me escribes ya. A las 6 de la mañana, después... ¿Y cómo si a vos te despertabas a las 10? Claro, yo me despertaba a las 8 y media. ¿Y bueno ahí está? ¿Hora de visto ya tienes? ¿Y qué? El sábado que me desperté a esa hora. ¿Y para qué te envía mensaje a las 6 entonces? Sí, 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 sí. ¿Y la tipo ahí? No, eso... Es para yo comprobar si es que él se despertó temprano nada más. A las 8 de la mañana. Ah, bueno. A tocarle el mensaje de las 6 y media significa que él se despertó temprano y se fue a trabajar. O se fue con otra. Pero ya está despierto, está vivo. Un día más de la vida. ¿Qué? 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 cuando trabaja con un poco más el mínimo. ¿Qué quieres que te regalen en la primera semana? Con la bolada de agarrar. Sí. Ah, por eso de... Por eso de hacer. Yo, dentro de los 10 años, me voy a enamorar de un tipo. Que tenga 60 años. Que tenga un sueldo de por bien y te. Pum. Una camioneta, tres estancias. Y va a ser por amor. Así que cualquiera se enamora. Por amor nada más te digo. re sincera a los 10 años vas a estar más machucado que Ronaldinho ahora vas a aprovechar que por lo menos caminas bien todavía ay que mala onda ahora vas a aprovechar ahora cada 10 años te pido no pero ya te digo nomas y bueno en fin lo que bueno que se yo ya salieron ya con este amigo ya se vieron por lo menos si creo que si en tiempos de política entonces no se hace ah tiempo de política en el 2011 fue la última elección cuachi tiene prohibido acá es la copia bueno y en época de política entraron al cuarto oscuro te depositó su voto claro que lo que hace la risa lo hizo entregaste el boletín te hizo la raya no no claro que no en época de política él fue tu candidato fue mi candidato siempre yo fui su candidato muchas gracias a los primeros últimos 10 años y claro que te pensabas yo aspiro grandes cosas se ríe ya tiene 19 años no ella va a seguir mi pasión yo soy su gran inspiración vean madre con cuatro bendiciones cada uno cuatro de padres diferentes nooo pero por eso es que venimos acá junto a vos un parquín y acá el guru y yo estoy tratando de guiarles por el buen camino para no entender Irina eso nomás me cuesta todavía entenderles a ustedes porque condiciones tienen tenemos sí y aparte me dijo Marcelita que va a bailar con nosotros reggaeton ¿Punky dijo? es un peda sí ¿Punky reggaeton va a bailar? sí entonces no se va a oír vamos a cerrar el portón que se quede jaja 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 ponte no conozco tu contraseña jaja ahí enter o vas a enter allá en el medio ¿eh? cuando te pico sí jajaja oh alito o así que como la chica así que que suelen salir los fines de semana ¿cómo es? la Kimberly es mía hombre, vas a tener un vino con petróleo sí, no lo sé ustedes no tienen tatuaje esa es la ventaja tranquilo, uno puede farrear con ustedes la billetera se queda ¿se queda? bien señores a vuelta nos van a bailar reggaetón las dos chicas les aviso ya a los muchachos así que quédense conectados Radio Clásica 97 5 van a bailar reggaetón van a bailar reggaetón porque las dos son expertas ya estudiaron con Susi, Saco y Elton Ramos sí, con Elton Ramos estudiaron las dos chicas así que imagínate bien señores, pasaron exactamente ni la hora ya no sé díganme la hora 21 y 17 21 y 17 21 y 17 21 a 30 señores baile de reggaetón aquí en Joda Stereo por supuesto siempre agradeciendo a toda la gente que está con nosotros Autoservice Lady también los muchachos de Grafica NR también todos los amigos de Pinti Boutique Tienda para Caballeros a vuelta en minutitos señores el baile del funky de nuestra amiga Margarita y Aida atención Misiones saludos para la gente de Tapeguazú que están escuchando ahí está saludos a la gente de Tapeguazú que están escuchando a mi vecino Rubito Jiménez Rubito Jiménez también papá y su hija y su hija también también a mi mamá que nos está sintonizando ¿eh? ¿eh? ¿cómo oíla de su? y Tapeguazú también Tapeguazú sí apague la radio porque su hija va a ver ponemos música de Tapeguazú a serio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!